Bueno, vienen siendo días de mucho trabajo para la policía de Río Negro, además de lo que ocurrió esta mañana allí en el supermercado de la anónima de la calle Río de Abbia, Esquina Alverdi, como así también la vivienda por donde presuntamente salieron los boqueteros. A eso se sumó también que en horas de la mañana hubo una persecución de un vehículo y esto arrancó de acuerdo a los trascendidos en la zona de la Cutilla, donde hay un control policial y los individuos lo evadieron y se dieron a la fuga. En esa situación comenzó la persecución porque estas personas que viajaban en un auto no detuvieron la marcha en el destacamento de esa zona porque, bueno, tendrían ya mismo en sí mismos, sabían que tenían evidencias con las cuales tendrían complicaciones con la ley. Por eso escaparon, lo hicieron por caminos vecinales, fueron perseguidos hasta la zona del barrio 22 de Abril. Bueno, allí la policía armó un basto operativo donde lograron aprender a estos individuos. De acuerdo a lo que también trascendió, uno de ellos trató de huir del lugar y fue desprendiéndose de cueros y también de un arma de fuego que tenía en su poder. Posteriormente se requisó el vehículo donde se movilizaron estos individuos, donde la policía incautó varios elementos que, según conocedores del tema, están vinculados con lo que tiene que ver con una faena clandestina de animales que llevarían adelante estos individuos. La policía de Río Negro encontró tenazas, linternas, sogas, cuchillos, celulares y este arma de fuego que estaba cargada. También en esta persecución los individuos colisionaron con una camioneta Ford que estaba estacionada, con lo cual se complicó su escapada del lugar. Lo cierto es que quedaron aprendidos y seguramente la justicia ahora determinará responsabilidades y en todo caso también trascendió que por lo menos dos de ellos tendrían antecedentes de hechos delictivos anteriores. Tomó parte en este trabajo la comisaría 38, como así también la gente de criminalística de la policía de Río Negro, y en el lugar de los hechos se hizo presente el fiscal Juan Pedro Peralta. Así que ahora se profundizará en la investigación. Lo cierto es que esto vino a abonar la conflictiva mañana que hubo en la capital provincial. Se ha quedado conflictiva mañana porque arrancamos con el corte de la calle Buenos Aires y Belgrano por parte del gremio Ate, entorpeciendo el tránsito en el microcentro de la ciudad. Poco rato después nos enteramos del intento de robo por vía de un boquete que delincuentes hicieron en el supermercado La Anónima de la calle Rivadavia, esquina Alverdi. Posteriormente se conoció también que los mismos delincuentes habían realizado otra actividad delictiva en un patio aledaño para fugarse del lugar. Y luego también se conoció esta persecución que terminó con tres hombres aprendidos por parte de la policía de la provincia de Río Negro. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681. Al 521532. Parque Industrial. Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Facultos de la Comarca. Gracias.